La noticia del robo en la mansión de Andercel ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento turco, dejando a todos conmocionados y preocupados por la seguridad de la famosa actriz. La noticia se propagó rápidamente en las redes sociales, generando una ola de solidaridad y apoyo por parte de sus fans y seguidores. Andercel, conocida por su talento en la actuación y su belleza, ha sido una de las actrices más destacadas en la televisión turca en los últimos años. Su éxito en diferentes series y proyectos la ha convertido en una de las estrellas más queridas y seguidas del país. Sin embargo, este reciente episodio de robo en su mansión ha puesto en entredicho la seguridad y tranquilidad de la actriz. Según las fuentes cercanas a Ander, el robo ocurrió mientras ella se encontraba fuera de la ciudad filmando su nueva serie. Los ladrones lograron ingresar a la mansión y sustrajeron joyas y objetos de valor por un monto considerable. La noticia del robo se difundió rápidamente, generando preocupación y consternación entre los fans y seguidores de la actriz. Ante esta situación, Kerem Bursin, el conocido galán de la televisión turca y amigo cercano de Ander, ha tomado medidas rápidas para ayudar a su colega en este difícil momento. Kerem ha estado brindando apoyo moral a Ander y colaborando estrechamente con las autoridades para investigar el robo y recuperar los objetos sustraídos. La solidaridad y el apoyo entre colegas en la industria del entretenimiento turco han sido un aspecto destacado en esta situación. La rápida reacción de Kerem Bursin en apoyo a Ander, el demuestra la fortaleza de la amistad y la camaradería que existe en el mundo del espectáculo, más allá de las rivalidades y competencias en pantalla. La noticia del robo en la mansión de Ander Cell ha generado una ola de preocupación y solidaridad entre sus fans y seguidores. Todos esperan que Ande pueda superar este difícil episodio y que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia para responder por sus actos. Ander Cell, conocida por su carisma y talento en la actuación, ha logrado conquistar corazones en todo el mundo con sus interpretaciones en la pantalla chica. Su estilo y personalidad la han convertido en un referente para muchas personas, tanto en Turquía como en otros países donde sus series y películas son populares. La noticia del robo en su mansión ha generado una gran preocupación en sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad y apoyo a la actriz a través de las redes sociales. Mensajes de ánimo y cariño han inundado las publicaciones de Ande, demostrando el cariño y admiración que sus fans sienten por ella. Kerem Bursin, por su parte, ha sido un pilar de apoyo en este difícil momento para Ande. Su pronta reacción y disposición para colaborar en la investigación del robo han sido clave para tratar de esclarecer lo sucedido y recuperar los objetos robados. La unión y solidaridad entre colegas en momentos de adversidad son un ejemplo a seguir en la industria del entretenimiento. La noticia del robo en la mansión de Ande Ercel ha puesto en alerta a toda la comunidad del entretenimiento turco, recordando la importancia de la seguridad y la protección de las celebridades en un mundo donde la exposición mediática puede traer consigo situaciones de riesgo. La privacidad y la integridad de los artistas son aspectos fundamentales que deben ser cuidados y respetados en todo momento. En medio de este difícil episodio, Ande Ercel ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente, capaz de afrontar los desafíos con entereza y determinación. Su actitud positiva y su capacidad para sobreponerse a las adversidades son cualidades que la han convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas. En conclusión, el asalto a la mansión de Ande Ercel ha sido un suceso lamentable que ha conmocionado a sus fans y seguidores. La solidaridad y el apoyo de colegas como Kerem Bursin son un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, recordándonos que la unión y la camaradería son fundamentales para superar los momentos difíciles. Esperamos que Ande pueda recuperarse pronto de este episodio y seguir brillando en su carrera con el mismo talento y carisma que la caracterizan. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima noticia.